de la casa, ven, gloria al Señor, así que, esto va a ser minutos donde Dios va a hablar cara a cara con cada uno de nosotros, por lo tanto, es que su corazón, su mente receptiva para ver que es lo que Dios tiene que decirle, no, amén, gloria al Señor, dejamos el siervo del Señor. Gracias Dios, aleluya, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, yo le bendiga en esta preciosa noche del Señor, es una bendición grande poder estar en este lugar compartiendo junto a cada uno de ustedes, amén, en esta preciosa noche, el culto de mujeres dedicado al amigo, así que, después del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amigo, usted es el invitado de honor, así que, recibe este culto, aleluya, como una bendición para su vida, y una oportunidad más que Dios le brinda, aleluya, así que, está amanecido por el Señor, reciba un saludo de la iglesia, la cual me honra perseverar por el pasto de once años, la iglesia de Puyo, Pentecostal, la sinagoga, en la década, aquí más abadito, al lado de la plaza de recreo, a cual pastores de Redentos de Cantos Morales, su esposa, Vilma Vega, aleluya, estamos aquí contentos de recibir con Dios, pero este triblello, este lugar también es mi casa, los pastores son mis pastores, aleluya, así que, yo soy extraño, así que, saludamos a las personas que conocemos, y así mismo, sobre sus pies, vaya conmigo a la palabra del Señor, y vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo diecinueve, presten unos minutos de su tiempo, para abrazar el tenso de la palabra, Evangelio según San Lucas, capítulo diecinueve, y cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén, una porción muy conocida, pero permítame traer algo de la palabra del Señor, y plasmarle lo más profundo de su corazón, lo tenemos, mire como dice, a la bendición del Padre, la del Hijo y en la comunión con su Santo Espíritu, la iglesia que está en mi historia, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de qué, de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol psicomoro, para verle, porque había de pasar por allí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia dónde, hacia arriba, le dio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso, al ver estos todos que, diciendo que había entrado a posar con un hombre, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuando me cabe, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también eres hijo, por cuanto también eres hijo, porque el hijo del hombre vino a buscar y a armar lo que se había perdido. Tóquese a uno, y dígale, un encuentro con Dios, lo puede cambiar todo. Padre, el encuentro de gracias por tu palabra, te pido que merecen la sabiduría, el entendimiento, el de nuevo, el poder, la autoridad, para yo predicar en tu palabra, Señor. Padre, el ambiente está preparado, yo siento tu presencia, Dios, en este lugar. Yo te pido, Dios, que tu palabra, Dios, caiga a lo más profundo del corazón y no retorne atrás vacía, yo me encargaré de hablar lo que tú has puesto en mi corazón, Dios. Tú harás tu parte de recaudar, Dios mío, de ministrar, Dios, de redalguir, de sanar, de libertar, de transformar. Yo como siempre me encargo de ti toda gloria, toda honra, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Pone asiento y permítame trazar esta enseñanza bajo el tema, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Se escucha bien, cuando hablamos de un encuentro, la palabra encuentro puede definirse cuando dos o más elementos coinciden en un mismo lugar. Es cuando dos o más elementos coinciden en un lugar. Escuchen, el evangelio según San Lucas es escrito específicamente por el médico Lucas. Lucas escribe, aleluya, y desarrolla su evangelio identificando, aleluya, la vida de Jesús. Jesús, amén, como hombre, aleluya, en la tierra, también lo desarrolla desde el punto, amén, de médico. Pues Lucas era un médico de profesión y se había quedado impactado, aleluya, de ver como un hombre, sin tener que utilizar la ciencia y la medicina, la gloria de Jehová, traía sanidad. Y podemos ver, aleluya, como Lucas desarrolla y si algo Lucas tiene de peculiaridad, es que Lucas se encarga de escribir cronológicamente los milagros que Jesús hizo, detalladamente en el orden en que Jesús lo hizo. Aleluya, podemos ver, aleluya, que Jesús, aleluya, viene a la tierra con un solo propósito. Juan 3.16, que lo leyeron ahorita, declara, amén, el propósito de Cristo venir a la tierra. El propósito de Cristo venir a la tierra, dice, aleluya, que puede rescatar lo que se había perdido. Juan 3.16 dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénico, para que todo aquel que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay algo interesante, pastores, que cuando yo analizo, aleluya, dice que Dios envía a su único Hijo. No dice que envía una opción entre tantas, dice que envía lo único que tenía. La palabra de Dios, la gloria de Dios. Mira su sueño grande, el amor de Dios por la humanidad. Él entregó lo único que tenía. Aleluya, aleluya, entregó su único Hijo, por algo, amén o por un sentimiento, llamado amor. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénico, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Escucha bien, el propósito de Cristo venir a la tierra, no fue de condenar la humanidad. Ya la humanidad había caído en una condenación, y no hacía falta otra condenación. Lo que hacía falta era alguien que libertara el mundo de la caudidad. Amén, 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 amén. Yo creo que en medio de lo que estamos viviendo, donde el mundo se encuentra acabezando un caos, no hace falta más caos. Hace falta alguien que pueda resolver el caos que estamos viviendo. Y el único que tiene el poder para cambiar el panorama se llama Dios. Aleluya, el único que tiene el poder para cambiar el panorama se llama Dios. La Biblia dice que el propósito de Cristo venir a la tierra, fue de rescatar la humanidad. Escucha bien, por causa del pecado, se había abierto una brecha. Aleluya, Dios crea al hombre con un solo propósito. De que el hombre le sirviera, de que el hombre le adorara, de que el hombre disfrutara de todo lo que Dios había creado. Pero ¿sabe qué? El pecado entró en el mundo y rompió la relación que había en el huerto del Edén. Entre Dios y el hombre, el hombre y Dios. Aleluya, por eso es que ahora Cristo viene. Aleluya, como esa persona, amén, que tiene el poder para reconciliar a Dios con el hombre. Y devolverle al hombre su costura. Aleluya, aleluya, aleluya. El hombre había perdido su costura. En el mundo espiritual, el hombre había perdido lo que Dios le había oforgado. Se recomiendo decirte, aleluya, que hay un diablo que vino para avanzar, un ser destruido. Y Dios que vino a desnacer toda obra de enemigos. Dios, hasta allá de un día se pizó, Dios se lo quiere devolver. El pecado había entrado al mundo. Y cuando el pecado entró al mundo, aleluya, el hombre pierde la bendición y los privilegios. Aleluya, que lo que Dios había preparado para él. El pecado había echado por la borda lo que Dios había pegado y determinado. Aleluya, aleluya. Bueno, escucho bien. ¡Vamos, Dios se lo quiere devolver! ¡Me escuchan! Dios, porque no la escuchan y yo voy a hablar lo que Dios quiere. ¡Aleluya! El pecado había entrado en el mundo. Y por causa del pecado, lo que Dios le había entregado al hombre. ¡Vive, Dios! El hombre mismo, bajo su propia voluntad, se lo había entregado al mundo. Allí entregó los beneficios. Allí entregó los privilegios que Dios le había mandado al hombre. Por eso te he comprendido. Satanás no te puede quitar nada. Somos nosotros los que entregamos. Somos nosotros los que le entregamos al enemigo y le damos la consumidad y el privilegio de tomar, aleluya, lo que Dios un día nos entregó. El pecado había caído al mundo y dice la palabra, aleluya, que por cuanto el pecado entró al mundo, aleluya, entró a la maldición. Y podemos ver cómo el enemigo en el cuerpo de él se infiltra y provoca a que el primer hombre, el primer a dar la primera creación de Dios, aleluya, cayera. Pero me gusta porque la Biblia dice que por cuanto por un hombre entró el pecado, por otro entró la salvación. El primer a dar la primera creación de Dios, aleluya, no señala, no juzga o no condena al primer a dar, sino que lo levanta, lo restaura. El primer a dar lo que hace es entregarle al enemigo lo que Dios le había entregado. Pero el segundo a la que es Cristo le quita al enemigo lo que le había quitado el primero y nuevamente se lo devuelve. Aleluya, 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 el pecado entró al mundo, lo que hacía falta era a alguien, aleluya, que volvieras a reconciliar a Dios con el hombre. En pocas palabras, Dios no viene al mundo o Jesús no viene al mundo para sacar tus pecados en cara, para sacar tus errores en cara. Aleluya, aleluya, para sacar tus fracasos en cara, el propósito de Cristo es demostrarte que el hombre caiga, a uno que lo levanta, que aunque el hombre juegue, a uno que lo perdona. Aleluya, aleluya, aleluya. Los pecados entraron en el mundo, y hacía falta una salvación en Cristo. Por eso el profeta Ezequiel declara en el capítulo 22, versículo 30, donde Dios hablando con el profeta dice, Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallados, aleluya, y separarse en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, y no lo haché. Aleluya, ¿por qué? Porque a causa del pecado del hombre en el huerto del rey Se había abierto una brecha Cuando hablamos de una brecha, es una grieta, es un hueco Se había abierto un hueco, aleluya, una grieta Por donde el enemigo había entrado Aleluya, en pocas palabras El hombre le abrió una puerta al enemigo Para permitirle la entrada ¿Sabe cuál es el problema que estamos viviendo? Que hay gente que espiritualmente Le han abierto puertas al enemigo Y el enemigo ha entrado a su casa Ha destruido sus hijos Ha destruido su matrimonio Ha destruido su salud Ha destruido su finanza Pero yo vengo a decirte Que hubo uno que descendió del cielo Se paró en la brecha Y le sacó el... Yo vengo a decirte Que todo lo que el enemigo ha infiltrado en tu casa Hoy el poder de Dios lo va a echar fuera Pero el poder de Dios lo va a sacar Va a sacar la tristeza Va a sacar la depresión Va a sacar el odio Va a sacar la soledad Va a sacar todo aquello Que te pierden el suelo Y todo lo que te pierden mostrado Se va a tener que ir Porque aquí está el que levanta Aquí está el que liberta Aquí está el que transforma Y se llama Jesús Lo que sea unirigal es cuando Dios llega Cuando Dios llega Cuando Dios llega Jesús se levanta para ir a Jericó Diga conmigo Jericó Jericó Que había uno que sanaba Que libertaba Que transformaba Que cambiaba Que había uno que le estaba dando vista a los ciegos Que le estaba devolviendo la voz al mundo Que estaba levantando al paralítico Y que aún tenía el poder Para levantar los descompuestos Y dice que había un hombre Para los saqueos Y dice que el saqueo Este hombre era jefe de los publicanos Era jefe de los publicanos Entonces si era jefe de los publicanos Este hombre era un recaldador de impuestos Y este hombre trabajaba para el imperio romano Así que si era jefe de los publicanos Interesante es que Mateo El discípulo de Cristo Era publicano Así que el saqueo Era jefe de Mateo Y escucha la jefe de los publicanos Este hombre se encargaba De cobrar los impuestos Aleluya Era el que se encargaba De cobrar de la luz del agua Aleluya 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 Y sabe que es que dice la palabra del Señor Que este hombre era muy rico Este hombre nada le faltaba Aleluya Socialmente tenía poder Socialmente estaba Aleluya Bien parado Tenía una buena posición Aleluya Pero aunque este hombre Materialmente Humanamente lo tenía todo En su vida espiritual Había un vacío Aleluya 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 Porque usted tiene que entender Que hay un área En la vida del hombre Que no la llena la casa No lo llena el carro No lo llena el trabajo No lo llena el dinero No lo llena los amigos Hay un área en la vida del hombre Hay un área en la vida del hombre Que solamente lo puede llenar La presencia Y del Espíritu Santo Por Dios Por eso es que hay gente Que teniendo casa Teniendo carro Teniendo un buen trabajo Viviendo muy bien Se sienten solos Hay gente que viviendo rodeados Se sienten solos Hay gente que teniéndolo todo Se sienten como si no pudiera nada ¿Sabes por qué? Porque hay un área en la vida del hombre Que no la llena los amigos Hay un área en la vida del hombre Que no la llena el buen carro Hay un área en la vida del hombre Que no la llena la posición en el trabajo Hay una vida en el corazón del hombre Una parte Que solamente lo puede llenar Dios Ni los amigos Ni la fiesta Ni mi esposa Ni tus hijos Vayan a poder ocupar Ese lugar Que solamente Dios puede llenar Dios puede llenar Dios puede llenar Por eso es que el hombre Por eso es que el hombre Por más que busque y busque Y alcance y logre Siempre se va a sentir incompleto Porque el que da la totalidad De la felicidad Y al hombre Se llama Cristo Él es el único Saqueo lo tenía todo Pero saqueo se sentí completo Y sabe que hay gente Que está en medio de este camino Aleluya Y están vagando en este mundo Aleluya Tratando de llenar ese vacío Esforzándose con su propia fuerza De llenar ese vacío En fiestas En placeres Pero la Biblia dice Aleluya Que el mundo Y sus deseos pasan Pero el que hace La voluntad de Dios Ese permanece Ese permanece Ese permanece Por eso es Que la blanca No ha llenado el vacío Por eso es Que la alcohol No ha llenado el vacío Porque ese vacío Solamente Lo llena People Por eso hay gente Que trata de buscar la paz Y no la hallan Porque Jesús dijo Mi paz lo tengo Y no como el mundo Yo la ¿Sabe por qué Cristo Lo desaparece? Porque hay gente Que busca la paz Y usted ve Aleluya Que busca Y después de estar Con los amigos Después de estar En el party Después de estar Aleluya Aleluya Tomando alcohol Después de estar Haciendo tantas cosas En este mundo Aleluya Que supuestamente Lo llenan de paz Cuando vuelven a su muerto Se sienten solos Sigue el vacío Viene el espíritu Viene la depresión Ama la gloria De Dios Pero Cristo dijo La paz que yo doy La paz que yo doy Es algo que persevera Es algo que persevera Es algo que persevera Aleluya 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 Es algo que persevera Es algo que permanece Aleluya Aleluya Es algo Aleluya Que siempre está contigo Pero en la paz de Cristo Saqueo estaba allí Pero aunque Saqueo Lo sabía todo Sentía un vacío En su vida Sentía que algo faltaba Y sabe que aquí Hay gente que Dios Trajo hoy Porque sienten Que hay áreas En su vida Que hay un vacío Y han tratado De llegar Y todavía Es el vacío Pero en su vida Aleluya Ocupar ese lugar Que hay en tu vida Para que cuando Saqueo de aquí Tú puedas sentir La paz que está buscando Por eso el servista Dijo que el Salmo 4 En paz y a Dios Paré Y así mismo Aleluya Aleluya Es que la persona Que no tiene a Cristo No tiene esa paz Por eso es que hay gente Aleluya Que tratan de dormir Y no pueden Y tratan de conseguir Esa tranquilidad Y comienzan a tomar pastillas Aleluya Buscar medios Aleluya De cómo Amén Encontrar paz a su alma Aleluya Es provocar Que los nervios Aleluya Que su vida Amén Se sincronice Pero yo vengo a decirte Que la única pastilla Que hay para el alma Se llama Cristo Que es cuando entra La vida de hombre Cómo cambia Cómo cambia Cómo cambia Porque cuando Cristo llega Se va a la soledad Cuando Cristo llega Se van los demonios Cuando Cristo llega Se va a la enfermedad Cuando Cristo Cuando Cristo llega No es cuando Cristo llega Esa que hable día Amén Conocer Y dijo Espérate un momento A mí me están hablando De uno Que cambia A mí me están hablando De uno Que hace las cosas Diferentes A mí me están hablando De uno Que cuando llega Provoca Que todo Cambia La verdad De Dios Que si hay algo Que está buscando El hombre El hombre por tiempo Lo que ha venido Buscando es cambio La gente quiere ver Algo diferente La gente quiere sentir Algo diferente Pero yo te voy a decir algo Esa única diferencia El único que te la puedo dar Es Cristo Es Cristo Es Cristo Si quieres sentir Algo diferente Ven a Cristo Por eso dijo Ven a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Y yo los haré Descarruzar Echa por Jehová Tu carga Y yo te sustentaré Y no dejaré Para siempre Caído al justo Porque el Señor El Señor La gente quiere Se te lo quería Llegar Esta área De su vida Y el Señor Se escuchó Y había uno Que tenía el poder Para hacerlo Yo tenía el poder Para llenar El área En la vida Del hombre Que nada En la tierra Puede llenar y adoraba mucho dice que buscó la forma de como llegar a Jesús pero había algo que lo limitaba dice que Saqueo era un hombre pequeño de estatura según los estudios Saqueo padecía una enfermedad llamada en la vida una condición en sus huesos que impedía el crecimiento y por esa razón Saqueo era pequeño de estatura tenía una limitación cuántas limitaciones hay en nuestra vida que se nos presentan y nos detienen para que nosotros nos acerquemos a Cristo cuántas limitaciones hay en nuestra vida que cuando tratamos de acercarnos a Cristo que cuando tratamos de llegar hay algo que nos detiene ¿sabes que yo he comprendido? que hay gente que está de afuera aleluya viviendo en condiciones críticas pero no es que ellos quieren estar así es que hay algo que no nos deja salir de las condiciones hay cosas espirituales que el enemigo ha puesto aleluya que la única forma aleluya de ellos poder salir de ahí aleluya es a través de la intervención del Espíritu Santo por eso la vida dice en el libro de Juan de Jesús no será la verdad ni la verdad no será ¡Oxarama! 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 Es el único que tiene el poder para romper las cadenas Aleluya, que ata tu vida, que ata tu corazón Se llama la presencia e intervención del Espíritu Santo Esas cadenas que el diablo ha puesto Que me tienen atado, que me tienen en el suelo Que por más que trata de levantarte no puede Esas cadenas se van a romper a través del poder Del Espíritu Santo Limitaciones que impiden que las personas puedan llegar y acertarse Votra gente allá afuera, aleluya Han ven viviendo vidas oscuras Aleluya, momentos difíciles Aleluya, momentos duros Y han tratado y están tratando Aleluya, de cómo salir De cómo echar hacia adelante De cómo levantarse Que el enemigo le susurra Tú no te vas a poder levantar Tú no vas a salir de ahí Mentiras del diablo Tú no naciste para estar en el suelo Tú naciste para ver la gloria de Dios Ven, tú naciste para vivir en miseria Ven, tú naciste para vivir en dolor Ven, tú naciste para vivir en triste Ven que a mí nadie te ama Aleluya, esto fue lo que pasó con México Mefimosé, aleluya Aleluya, a Mefimosé, aleluya Dice que en un momento dado Aleluya, te escuchó por todo el desreger Aleluya, que Saúl, que Jonatán Había muerto Y la no brisa Aleluya, le escuchó en la noticia Salió corriendo a sus calas Aleluya, y dice que llevaba a Mefimosé en sus brazos Y dice que Mefimosé se descachó Aleluya, y dice que sus pies se quebraron Hay gente que espiritualmente están quebradas Porque alguien un día los dejó caer Porque alguien un día les falló Porque alguien un día los hirió Pero yo vengo a decirte Aquí está el franero El que restaura El que restaura El que restaura Alguien te dejó caer Y tus pies se quebraron Con la caída Aquel en el que habías confiado En un momento dado Te hizo perder la fe Aleluya, y dice que me dejó caer Aleluya, y dice que me dejó caer Tenemos gente que espiritualmente están quebradas Aleluya, que un día pusieron su confianza En el hombre Pero el hombre le cayó Al hombre le cayó El hombre le dijo cuenta conmigo Pero cuando contaron con ellos No estaban ahí No estaban ahí Pero la Biblia dice Toca y se abrirá Al que llama Se le contaron Aleluya, y dice que me dejó caer Los amigos solamente están con tu tapín Los amigos solamente están cuando tú estás bien La gente está cuando te pueden sacar algo La gente se pega a ti cuando ve que te pueden sacar beneficio Y luego que te han utilizado Que ven que te sacaron todo lo que necesitaba Se van, te dejan Alaba la gloria de Dios Pero solamente hay uno Solamente hay uno Que se acerca a ti No buscando beneficio alguno Sino ofreciéndote su beneficio Que está contigo Que lo tengas o no tengas Que solamente hay uno que se acerca a ti Aleluya Teniendo lo que tú tengas Aleluya Se acerca a ti Viviendo como tú vivas Que se acerca a ti Aleluya Siendo como tú eres Y se llama Cristo Pero lo que me interesa es Que cuando Cristo se te acerca No es para dejarte como está Es para cambiarte No es para transformarte Aleluya El único que puede cambiar la vida de hombre Se llama Cristo Ni los psicólogos Ni el psiquiatra Ni el abogado Ni el juez Ni hogares en la habitación Nadie va a poder cambiar tu vida A menos que no sea otra vez la intervención Ni el espíritu ¿Cuántas vías han buscado Tratando de encontrar la solución a tus problemas? Estás como la mujer en el flujo de sangre Por 12 años tratando de buscar la solución Para su flujo Esta mujer tenía una hemorragia interna Se estaba muriendo La sangre, aleluya Cada día la iba perdiendo Se estaba, aleluya Derramando en sangre Una hemorragia interna ¿Y sabes qué? Que si hay gente Que espiritual se está muriendo Tiene hemorragia interna Y se está derramando en sangre Pero yo vengo a decirte Aquí está el que tiene el poder Y para mantener toda la hemorragia Aquí está el que tiene el poder Para borrar toda la herida del pasado Aquí está el que tiene el poder Para borrar todo dolor del pasado El hombre un día me falló El hombre un día me mintió El hombre un día me traicionó Pero aquí está El único que no traiciona El único que no falla Se llama Jesús Él dice yo toco a la puerta y llamo Y yo toco a la puerta y llamo Y yo toco a la puerta y llamo Y escucharme El problema es que por tiempo Dios ha venido tocando en la puerta A mucha gente Y yo toco a la puerta y llamo Y yo toco a la puerta Y yo toco a la puerta El tema es que la gente, aleluya, en vez de abrir la puerta, le está cerrando la puerta, pero Jesús sigue insistiendo, Él sigue tocando, Él sigue llamando, y te sigue diciendo, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Quería, pero no podía. ¿Sabes cuánta gente está aquí hoy, que un día lavaba a Dios y querían volver a lavar, pero no pueden? No siento a Dios en este lugar. ¿Sabes cuánta gente está aquí sentada, pastor? Y un día era de los que alababa Un día era de los que cantaba Un día era de los que predicaba Y está trabajando, está cantando Pero no puede, pero no puede Hoy Dios te está lanzando un reto Y te está diciendo Juega, intentalo, juega, intentalo El suelo no es tu lugar El falla, malajaya El suelo no es tu lugar Toma un y dígale, vuelve, intentalo Dígale, vuelve, intentalo Vuelve, intentalo, vuelve Vuelve, intentalo, José Reyes Es que yo canté y le fallé a mi voz José Reyes, yo canté, pero me volví atrás Dios te dice, vuelve, intentalo Vuelve, intentalo Vuelve, intentalo Pedro estuvo pescando hasta la noche No encontró nada Y también no se había rendido Como hay dos otros aquí que se han rendido Y entonces estaba ascendido Y estaba lavando las redes Pedro dijo No, perdí nada Me voy a echar a morir Eso se llama fracaso Y el fracaso trae la frustración ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos gente caminando en este mundo frustrado ¿Por qué frustrado? Porque intentan, intentan, intentan Y nada alcanza Intentan, intentan Y nada logra Tocan y tocan Y nadie abre Y nada alcanza Y me dio Cuando llega la frustración Es que es lo que llega la vida del hombre Yo no voy a morir Ya se acabó todo para mí Pero esto es lo que a mí me gusta Que cuando todo termine en la tierra Es cuando todo comienza en el cielo ¡Aleluya! Que cuando se trataron todas las alternativas en la tierra Ahí es cuando las alternativas del cielo Comienzan a fluir El hombre que cierra puertas Y Dios que abre puertas El hombre que cierra las patas Y Dios que abraza ¡Aleluya! Pedro lo había intentado Toda la noche Y dijo Para la mala red Olídate de volver a pescar Y cuando se iba a ir para su casa Jesús se le aparece en el camino Y dijo ¡Pedrito! Para esta no es tu marca ¿Sabes qué, amigo? Hoy Jesús ha venido aquí buscando una barca ¡Ya adoramos! ¡Ya adoramos! ¡Ya adoramos, Dios! No, no, no Pero mi te repito Hoy Jesús ha venido aquí buscando una barca ¡Aleluya! Una barca que alguien diga ¡Ve! Móntate en esta barca Y hazlo de tus pies Ven y móntate en esta barca Porque lo que me gusta es Que lo que para el hombre no sirve en la tierra Para Dios es sensible Lo que el hombre rechaza en la tierra Es lo que Dios escoge ¡Ya adoramos! ¡Ya adoramos! ¡Ya adoramos! ¡Ya adoramos! Préstame tu marca, Pedro ¿Para qué tú la quieres? Déjame predicar en ella Dice ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo predicar? Le dijo Pedro Vamos a hacer algo Métete un poco más adentro Y vuelve a sacar la red ¡Ántalos! ¡Vuelve! ¡Vuelve a sacar la red! Y vuelve a mirarla Le dijo No, maestro No la voy a mirar Porque yo estuve toda la noche pecando Y según, aleluya, los que saben de pesca, la hora perfecta para pescar es la noche. ¿Saben por qué la noche? Porque la noche es tranquila, es atacible, no hay ruido y los peces salen. Era temprano. Yo me imagino la playa llena. Gente por todos lados. Ruido por todos lados y perro diciendo, aquí no hay ni un pe. Pero a Pedro se le había olvidado que el que estaba allí fue el que quedó los peces. Pedro solamente préstamela, préstamela. Se montó en la barca y yo me imagino lo que Pedro predicaba. Aleluya, lo que Cristo predicaba, los peces acercándose, los peces viniendo. Y Jesús dijo, Pedro, ahora vuelve a mirar la red. En pocas palabras, Pedro, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Fracasando en la primera, no importa. Vuelve a intentarlo. Vuelve, Pedro, vuelve, vuelve. Vuelve a tratar de ser feliz. Vuelve a tratar de levantarse. Vuelve a ser quien era. Vuelve a ser el adorador que era. Vuelve a ser el pericador que era. ¡Vuelve! 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 Tienes que volver y dejar la frustración a un lado. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Tienes que dejar la frustración. No lo grandes. Algo en el ayer. Olvídate del ayer. El ayer pasó. Aleluya. Tú tienes que entender que al enemigo le gusta trabajar con el pasado. Con los errores. Y de recordar que todas las veces que tú has fallado. Pero lo que me gusta de Cristo. Aleluya. Es que Él domina tus errores. Él lo echa a la profundidad de la madre. Y te dice yo te amo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Lo viejo quedó atrás. Todo tu pasado quedó atrás. Mientras el diablo te acusa por tu pasado. Y adoramos a Dios. Mientras el diablo te acusa por los errores que cometiste. Gracias. Dios lo que está esperando es que tú te levantes y le digas. Diablo, diablo, espéte ahí o falle. Pero entre tú y yo hay una gran diferencia. Es que yo tengo oportunidad y tú no tienes ninguna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque la gente tiene que entender que el futuro del diablo es más feo que mi pasado. ¡Aleluya! Ahí estaba Saqueo con una limitación pero dijo yo me voy a acercar. Y adoramos. Sea como sea yo me voy a acercar. ¡Gloria! ¿Sabes qué, te adiós? Tú tienes que esforzarte para acercarte a Cristo. El enemigo no va a querer que tú te levantes. El enemigo no va a querer que tú retomes lo que Dios quiere. El enemigo no quiere que tú te saldes. ¡Aleluya! Pero ¿sabes qué? Por el otro lado está el Espíritu Santo. Aquí siempre vamos. Yo estoy trabajando en mi vida. Vamos, yo estoy amando. Vamos, yo quiero cambiar tu vida. ¡Aleluya! Tu dolor, tu tristeza, tu angustia, tu fracasos. Quiero cambiarlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De modo que si actúa este Cristo, muestra la criatura de Jesús. ¡Aleluya! Lo que me gusta es que Cristo trabaja como alfarero. Y lo que se ha dado en el alfarero, es que el alfarero cuando ve, aleluya, que su vasija se rompe, no la bota. ¡Aleluya! 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 Entonces comprendí algo de la vasija. Es que cuando la vasija se rompe, aleluya, es la crema sobre las ruedas. Y es que es la ruedas donde el alfarero trabaja con la vasija. Es que para trabajar con la vasija o con el barro, tienen que añadirle un ingrediente llamado agua. ¡Aleluya! Porque, aleluya, si el alfarero no le añade agua al barro, el barro, aleluya, se hace duro, se hace recio. Y lo único que puede aplastar el barro es el agua. Hay gente que su corazón se ha endurecido. Y lo único que puede aplastar ese corazón en tu destino es la palabra. Es el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que ha sufrido tanto y tanto que ya su corazón está tan endurecido que se acostumbraron a fracaso. ¡Aleluya! Hay gente que ha fracasado tanto que ya su corazón está tan endurecido que ya, aleluya, se acostumbraron a fracasar. No, no, Dios no quiere que tu feras de fracaso. Dios quiere que tu aprendas a mi de gloria y gloria. ¡Aleluya! 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 Saqueo buscó la forma. Y escuche. Cristo trabaja con el farero. Y lo que me gusta es que el alfarero prepa la vacía sobre la rueda. ¿Sabes qué? Que esta rueda es manejada por un pedal. Y ahí el alfarero prepa la rueda. Y la rueda comienza a dar. Comienza a dar. El alfarero trabaja y la rueda da. ¿Vuelta? ¡Aleluya! Dios es un Dios que lo dejan a la mitad. ¡Aleluya! Y yo voy a decir que amigo, pero que él empezó en tu vida, él lo va a completar. Yo quiero terminar. ¡Aleluya! Saqueo buscó la forma y me dijo, como no hay forma alguna. ¿Cómo voy a pasar? Yo no voy a permitir que mis limitaciones me detengan a Dios del Calma Cristo. Tú no puedes permitir que tus limitaciones te detengan para tú buscar el peligro. ¿Sabes qué? Me dijo, me voy a trepar en un árbol y a mano cero, hermano. Porque, interesantemente, Saqueo quería conocer quién era Jesús, pero lo que me gusta es que Jesús ya sabía quién era Saqueo. Tú tienes que entender, amigo, que Jesús te conoce tal y como tú eres. Te conoce por tu nombre, tu apellido, cuantos cabellos hay sobre tu cabeza, pues él te creó. ¡Aleluya! Saqueo quería cuando usted la justicia que se te ponga algo llamado psicómodo para conocerlo. Dice que Jesús venía entrando a la ciudad y cuando venía entrando, dice que Jesús se retiene justamente donde Saqueo se encontraba. Se detuvo frente al árbol donde Saqueo se había trecado. A ver, lo que me gusta de esto es que cuando usted mira, Saqueo se trepa en un árbol para conocer a Jesús y para salvar su vida. Pero cuando yo voy a la vida de Jesús, Jesús también se trepa en un madeo para salvar la vida de Saqueo. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! Y Jesús se trepa en un madero para salvar la vida del hombre. ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! Y allí es lo que me gusta para cerrar este mensaje. Y los músicos se pueden acercar. ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! Es que cuando Jesús llega y se para justamente donde Saqueo se encontraba, Jesús viva hacia arriba. ¡Vive Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¿Y sabe que es lo que me gusta? Que cuando usted leyó conmigo ahorita, decía que en Jehová había un varón. No dice hombre, dice varón. ¿Alguien me puede decir lo que yo creo en el libro de Génesis? Cuando llamó a el hombre, ¿cómo lo llamó? ¡Varón! 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 Era su creación! ¡Estaba mirando su creación! ¡Varón! uno de los que no crea y sabe que lo que me gusta que como Jesús estaba viendo su creación dijo saqueo y sabe que es interesante el saqueo la gente dice que saqueo robaba otros dicen que era ladrón pero cuando usted estudia no hay ni un versículo que diga que saqueo robaba no solo no solo lo que pasa es porque la gente le llama la broma al saqueo pues saqueo era judío trabajaba para el imperio romano todos los judíos que trabajaban para el imperio romano, romano eran enemigos de los judíos y pues cuando saqueo trabajaba para el imperio romano para los judíos era considerado un traicionero entonces hay gente que simplemente te odia por tu posición y me gusta porque cuando Jesús lo llama no le dice mira ladrón bajate del árbol no le dice mira pecador bajate del árbol le dice mira saqueo ¿sabes aquí lo que me gusta? que el nombre saqueo significa puro, limpio e inocente es que el hombre te va a llamar por tu pecado pero Dios siempre te llamará por tu nombre el hombre le dice el borrachón Dios lo llama el aborador el hombre dice la prostituta Dios dice el aborador alaba es que Dios nunca te va a llamar como el hombre que llama Dios no te ve como el hombre te ve el hombre te ve en el suelo Dios te ve en el piré el hombre te ve en el fracasado Dios te ve en el pistón es que Dios es como los hombres Satanás te ha puesto el pasado y Dios te habla de tu futuro Dios te ve en el fracasado ven y dice saqueo mira puro, limpio, inocente yo no sé como el hombre me ha marcado yo no sé que el nombre que te ha puesto es el del hombre pero yo vengo a hablarte que aquí me río lo que diga aquel hombre aquí es lo que ya Dios desde el que no sabe pero a mí me gusta porque el apóstol Pablo dijo no te vean como un loco recibame como a tal es que Dios coge lo que no es para deshacer lo que es Dios coge lo que no es para deshacer lo que es Dios coge lo que no es y menospreciado es coge Dios para avergonzar a los sábios para avergonzar a los fuertes porque hoy es necesario que yo pose sabes que es lo que me gusta que el saqueo se trece en un árbol Cristo se trece en un madero y Cristo lo que hace en el madero que es morir ahora cuando me transformo a saqueo veo un saqueo trepándose un árbol y saqueo está haciendo lo mismo que Cristo saqueo está muriendo no, no, no como que saqueo está muriendo si saqueo está manejando el orgullo allí saqueo está manejando la posición allí y si hay algo que hoy tú tienes que matar en tu vida es que lo ayude y mira darte a Cristo es que si me acerco que va a decir la gente si me convierto que la gente va a hablar de mí olvídese lo que la gente hable la gente habla si lo hace bien si lo hace mal hoy Dios lo que quiere es que te olvide de la gente y te acerque a Él acérquete mira amigo si Cristo no hubiera hecho nada por mí pues yo no te lo tuviera por decir me ha funcionado por 27 años yo le voy a llamar y nunca me ha fallado a mí que se le acerque a Dios sabe que es que lo que quiere hacerte bien y la gente viene aferrada a las cosas que quieren hacerle mal ¿no sabes qué? que por más que el hombre por más que el hombre le ciencia a Dios Dios siempre va a permanecer y aquí no se recuerda porque había una vez un hombre que vio una serpiente que se estaba quemando en el fuego y aquí no se le acerque la serpiente quemarse en el fuego se acercó para ayudarla y cada vez que el hombre venía a la mano para acercar a la serpiente la serpiente nos olía y el hombre la soltaba pero el hombre volvía y vendía la mano en el fuego para sacar a la serpiente y la serpiente volvía y la volvía y el hombre volvía la soltaba y la tiraba en el fuego fue tanta la existencia del hombre que otro hombre lo estaba viendo y se acercó y le dijo oye ¿por qué tú hiciste tanto en salvar la serpiente si cada vez que tú tratas de salvarla ella te muerde lo que pasa es que el instinto de ella muerde y empieza a armarte es que el instinto del hombre es morder pero el instinto de Dios es salvarme el instinto del hombre es pecar pero el instinto de Dios es sacarte del pecado pero Cristo es el que está ahí intentando salvar pero ¿sabes qué? la decisión está en tus manos sacó de ti y dijo yo tengo que morir en el orgullo este de creerme que soy una Coca-Cola del desierto y yo tengo que morir de todo el mundo para acercar el magrito en su caso lo primero que tú tienes que hacer es desciende bajate de ese guille que tú te crees que eres el que tiene el control de todo déjete guille que tú te crees que es el que lo puedes resolver todo tú tienes que entender que tú sin mí nada puedes hacer como tú y no venga te apuntas tú reciente baja tú humillate porque hoy es necesario que yo pose en tu casa la vez que el que saqueó se tiró del árbol y le dijo claro que así salió corriendo preparó su casa y le dio la entrada a Cristo yo vengo a decirte que en tu vida no va a haber cambio hasta que tú no le des la entrada a Cristo vas a seguir en tristeza mientras Cristo no esté vas a seguir en soledad mientras Cristo no esté vas a seguir en depresión mientras Cristo no esté pero cuando Cristo entre se va la depresión la soledad el vacío todo lo que te haga te va a tener que soltar cuando Cristo entre pero la decisión tiene que tomar la palabra grande es el coja la puerta y la vida si algún me escucha hoy Dios dice si tú me estás escuchando no me lo es yo te estoy llamando si venimos aleluya Dios ya está con fuerza digamos ¿y tú qué vas a hacer? hoy el coja la puerta lo que me gusta es que Saquio le abrió la puerta de su pasión y entra y me gusta porque cuando Cristo entró la gente dice a mí que entró como un pecador que ese es el problema del hombre que lo que no entiende lo que implica pero cuando Jesús entró esta es la parte que va a mejorar él dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto también eres hijo ¿sabes quién es Abraham? Abraham es la promesa es lo que le estoy diciendo por cuanto también eres hijo de la promesa en cuantas palabras tú eres una promesa de Dios en la tierra aquel gente que vino hoy de visita pero son la promesa de Dios para una madre son las promesas de Dios para una abuela Abbasana Alaya Sohana Urra Abbasana Abacayama ¡Eres la promesa! es la promesa y por cuanto tú eres parte de la promesa sabes que de alguna manera o otra Dios te va a traer el tiempo se acaba los días son por ti a los cristo viene y la pregunta es ¿y tú qué vas a hacer? ¿vas a abrir la puerta o la vas a dejar cerrada? ¿vas a abrir la puerta para que Cristo entre o vas a dejar la puerta cerrada? hoy tú tienes que cambiar de dueño o sigues dejando al enemigo como fuente de tu vida o le dices al enemigo sal de esta casa porque se lo voy a entregar a todos hay gente aquí pastor hay gente aquí que es a prisa que tienen que cambiar el devuelto porque hay gente que está aquí dentro pero Satanás los está esperando en su casa hoy Dios te está dando una oportunidad nuevamente hoy Dios te está dando la oportunidad nuevamente hoy Dios abre una puerta delante de ti la pregunta es ¿qué tú vas a hacer? levantes hay una puerta que se abre delante de ti y tú ¿qué vas a hacer? vamos 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 los de Dios los va a regalzar todos pónganse sobre tus pies y escuchen bien aquí se va a ver en una ciudad un hombre que era muy sabio era tan sabio que los moradores de aquella ciudad iban donde él buscando siempre un consejo porque siempre tenía un consejo siempre tenía respuesta para cualquier pregunta pero en aquella ciudad había un niño que dijo es imposible que un hombre tenga respuesta para cualquier pregunta es imposible que un hombre lo sepa algo tiene que haber que este hombre lo sepa y sabe que hizo se fue a la casa meditante y dijo que será que puedo preguntarle a este hombre que él lo sepa que puedo hacer que no le encuentre respuesta y dice que pasó por el parque y vi una mariposa volando y cuando ve la mariposa el niño dijo ya sé lo que voy a hacer salió corriendo cojo a la mariposa dijo ahora con esta mariposa yo voy a ir delante del sábado y como él se lo sabe todo yo le voy a decir que tengo una mariposa en mis manos pero le voy a preguntar a él si está viva o está muerta y como él se lo sabe todo pues que me dé respuesta pero voy a ir donde cuando le pregunte si está viva o está muerta si él me dice que está muerta la dejó vivir pero si me dice que está viva la mando y ahí lo voy a coger el niño se levantó temprano estaba emocionado dijo ahí sí que sí llegó donde el hombre y eso llegó con los días señor sabio pues vengo redándolo a usted porque como usted tiene respuesta para todo quiero ver si usted tiene la respuesta para esta pregunta yo tengo una mariposa en mis manos pero yo quiero saber y cuando usted me responda si la mariposa está viva o está muerta el sabio se quedó así como usted mirándome no hablaba no decía nada y yo me imagino a la niña diciendo vamos y aquel sabio solamente observaba el niño y el niño decía dentro de él si me dice que está muerta la dejó vivir pero si me dice que está viva el sabio nos respondió por un asomentismo y de momento el sabio me dijo niño tengo la respuesta y yo le digo ahí viene si me dice que está muerta la dejó vivir pero si me dice que está viva le dijo niño la respuesta a tu pregunta es la decisión está yo voy a decirte que la decisión si tú te levantas o te quedes en el suelo está en tus manos la decisión si tú eres feliz o te mantienes llorando está en tus manos la decisión si tú eres libre o te mantienes atado está en tus manos la pregunta es ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿qué decisión? ¿qué decisión? ¿qué decisión? ¿qué decisión? seguir paginando en lo mismo en lo mismo en lo mismo porque no hizo te está dando emoción te está diciendo si cambias de duelo vas a ver los cambios ¿qué decisión? ¿qué decisión? ¿qué decisión? vive, 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 vive El Espíritu Santo nos fuimos a mirar. Gracias Dios. Gracias Dios, aleluya. Porque tú eres esa persona que has tratado y has tratado de tener muchas áreas de vida. Y todavía no has podido. ¡Aleluya! Y adoramos el corazón. ¡Póredos! Y adoramos Dios. ¡Gracias de acá! ¡Póredos! ¡Vive, vive! Ya he tratado, ya he tratado, ya he tratado, ya he tratado. y sabes que por más que trata los resultados se han convido de ahí y adoramos a mis santos vive Dios, aleluya que lo sabes que hoy Dios viva cambia la trayectoria de tu vida solo tu no vas a poder yo pienso de que descanse de tratar de inventarlo con tu propia fuerza y siga viendo los mismos resultados lo siento a Dios hoy es tiempo de que nada aleluya muchos te hacen que hablar muchos te hacen que hablar y a los amigos que están aquí yo la hago ya no a los jóvenes aquí cantando la base hoy era tal está abierto pero Dios se abre porque Dios siempre está abierto gloria es de mí vive Dios, aleluya aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya como hoy hay una necesidad la gente que aprisa tiene que cambiar de nombre deja aprisa que decisión tú vas a tomar voy yo a voy yo a escuchar algo alguien que quiera la oración le diga usted rey yo me quiero reconciliar No quiero cambiar. Como saqueo, yo quiero ser. No más alto que yo pueda, solo para ver. No quiero mirar hacia mí y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Soy pequeña y nada más. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. ¿Sabes por qué? Porque hay una rodilla que cinta quejas en la mano. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tienes un cerco de Dios, que el de mí ha tratado de penetrar muchas veces, pero no ha podido. No tua corazón, no ha podido. ¡Gracias! 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 yo te reconozco yo te reconozco lo que no te va a poder hacer por ti, yo no voy a hacer hoy hace un milagro el fin esta es mi casa esta es mi vida Música Asomigar 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 Las dos de los predicadores que echamos miedo para que la gente se convierta No, no, no Yo tampoco me voy a nadie a servirle a Cristo pero sí ofrezco a Cristo como la unidad de la resurrección El Señor El Señor El mayor ejemplo me pongo yo que ha funcionado por 27 años Poderoso Dios Que cometí errores, mucho Fracaso, mucho Poderoso Dios Pero sabes que me he sostenido en la mano de Yoda Que una oportunidad como la de Cristo puede llevar a cambiar todo Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Y si Cristo donde pusieron te me lo devuelve Yo malo para casa Viva, viva Viva Pero si es que no quede te va a levantar tu manita y no va a empezar a que te vayas. ¡Aleluya! ¡Ahí hay uno! ¡Aleluya! 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 Yo te veo aquí donde ya estoy enfadado, te pificalza la otra que le... ¡Aleluya! 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 Amale, 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 amale. Amale, amale. Amale, amale, amale. 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 Amale. Amale, amale. Amale, amale. Amale, amale. Amale, amale. Amale. Amale, amale. Amale, amale. 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 Cámara que se está rompiendo Los demonios están desplazados Y el espíritu despedirá Y la vida está sanado Y entra, entra en su vida Entra en su vida Y entra en su vida Y entra en su vida Y entra en su vida Como en cuando no no está Hace la obra, hace la obra, hace la obra, hace la obra, y el corazón te está mal, hace la obra, ahora, ahora que se rompa, por la cabeza. Hace la obra, 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 hace la que esta es mi palabra que esta es mi vida que esta es mi vida que esta es mi vida hay una bendición de Dios que estamos viviendo el occidente traducido de Dios que estamos viviendo el Espíritu Santo está trabajando hay pasiones que no me pasan hay que ir a Dios a los cinco años de la noche se acogeme pero se acopücke me 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 sir ¡Suscríbete! 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 ¡Acomida! ¡Vamos! ¡Suscríbete! y ah de grandes batallas, de grandes batallas, pero el fiel está abierto de esto, mira tanto que no es de verde, pero también tu mujer, y la mano de Dios va, que está perdiendo tu amor, y la victoria lo pide en verdad, y esta es la victoria, se va a pagar, y esta es la victoria, o sea, este es el antiguo fazenda, que está perdiendo tu amor, se va a arreglar o lo que yo diría, Los ríos, Dios, fíjole su rים y abrientir Dios te dio fuerte Que se estuvo hierro Que se estuvo hierro Que se estuvo hierro Uy, monabí 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 White, monabí Moabí Uy, monabí Ya勇 Uy, monabí Johité La cosecha no se está incrementando El oracle feminismo El oracle feminismo El oracle feminismo Levanta el puto malo Levanta el puto malo Levanta el puto malo Lo tengo estas cosas Por qué acá No me levantan su sentimiento La cara me apone a matarte No puedo recluirme Dejo mal culo No lo maturo La ayelo Vayan según mi vida ¡Gracias! 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 la decisión de dar el paso antes que se haga parte. Cristo viene y Él sigue llamando con cuerdas y amas. Hacia adelante el Señor. Y a su nombre. Gracias y las personas encargadas por aquí. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. No, si le va a dar un abrazo, déjalo de verdad. Gloria a Dios. Así que ya estamos llamados, que bueno, gloria al Señor. Amén. Aleluya que hemos recibido la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos, amén, como el Espíritu Santo de Dios ha ministrado los corazones. Amén. Y sabemos y entendemos, amados, que hay personas que están ahí que saben que Cristo está a la puerta. Gloria a Dios. Por ahí anda un grupo de personas hablando, gloria a Dios, de temblores, hablando de un montón de cosas. Pero yo le he enseñado a la iglesia que nosotros tenemos algo mayor de que hablar. Y nosotros hablamos de alguien que es mayor que un temblor. Hablamos de Cristo, que Cristo viene. Y debes de asegurar tu vida en Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de los amigos que hoy entregaron su corazón al Señor. Es responsabilidad de cada cual. Gloria al Señor. Amén. Escoger, gloria al Señor, momentos de oración, momentos de lectura de la palabra. Amén. Y un lugar donde se predique la palabra de verdad. en un lugar donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Si usted decide quedarse en este lugar, aquí lo vamos a recibir con los plazos. Amén. Gloria al Señor. Así que no tan solamente se queda en aceptar al Señor, sino que hay una responsabilidad con ese voto que se dio. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que usted ha tomado la decisión más sabia. Amén. Gloria al Señor que puede tomar un ser humano en este último tiempo. Y hay que asegurar su vida en Cristo. Amén. 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 Así que, en esta noche, no sé si alguien tiene una participación. Gloria al Señor. Nosotros queremos honrar la visita que ustedes nos han dado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Créanme que usted no se va a ir para McDonald's. Amén. Ni Maragüendi. Ni Maragüendis. Ni Maragüendis. Para ninguno de esos nados usted va a ir ahora. Tampoco se va a ir y gloria dio a las tripletas. Amén. Amén. Habiendo como que el abuelo planea aquí. A la parte de la afuera los hermanos se dieron a la tarea de preparar algo para ustedes. Gloria al Señor. Amén. De preparar algo para ustedes para que ustedes gloria al Señor. Aleluya. Tenga un recuerdo de este día. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios bendiga a la juventud. Dios bendiga a ese joven. Gloria al Señor. Amén. La de la camisita que es como María Chinita. Guayarrita, guayarrita. Yo no sé. Yo digo los colores así. Yo soy de campo. Yo te bendiga a todos. Ven. Y calzarte a tu mano y recibiste al Señor. Gloria al Señor. Yo creo que en tu juventud es la mejor decisión que ha tenido. Gloria al Señor. Lo que Dios hará de ti depende de tu imposición. Ven. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga conozco muchos de vistas aquí. Yo te bendiga a Bustín pero a Bustín es de la casa. Amén. Conozco mucho de vista. Muchos de estos jóvenes los conozco de vista. Muchos de jugaban un sector. Hay muchísimo que no me he visto. Gloria al Señor. Te bendiga. Gloria al Señor. Amén. Dios. Dios me olvidó el nombre. El nombre. Mayory. Mayory. La hermana Lidia. Mayory. La hija de Sandra Cuadrado. Gloria al Señor. El que tuvo con nosotros muchos años frente a la salvación. Todo ello. Hoy nos visita con su hijo. Gloria al Señor. Anel que se reconcilió hace poco. Amén. Gloria al Señor. Y todos en general amados. También Marilyn. que bueno que pudiste vencer y ganar. Fíjate en todo lo que Dios tiene preparado para ti. Sí, Señor. Aleluya. Siga hacia adelante. Amén. Tú eres la victoria bien bonita que Dios te va a dar. Amén. Gloria al Señor. Luisito. Dios te bendiga. Santo. Amén. Tu libera estar cantando ahí. Por más que corra ese es tu llamado. Por más que tú corras ese es tu llamado. ¡Libera Dios! ¡Aleluya! Y tú lo sientes que tú lo sientes haciendo fuerte es que Dios te habló hoy. Pero tienes que ponerte ahí. Bueno, con tu esposita, esa esposita. Gloria a Dios. Tremendo ministerio poderoso que tiene en este hermano de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no sé ni qué tú estás esperando, muchachos. ¡Gloria! Acá, acá, te necesitan 9-11, acá. ¡Gloria a Dios! Y está indio y Dios va a testificar. Dios me va a testificar y también la india pequeñita. Así que yo le diría otra vez porque yo no sé los nombres. Pero va a testificar el poder de Dios. Si Dios te habló es porque te ama. ¡Amén! Y te ha guardado. Así que mis hijos, toditos en general, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Y tú sabes por qué no mencioné, acusa porque Cusa está predicando ya. Cusa está predicando ya. Acusa lo que le hace falta. Gloria al Señor. Aleluya. aleluya, un paso al frente. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Usa es nuestra predicadora! Aleluya. Así que Dios le bendiga a todos. conoció y al hermano de Amel que lo vi en la barbería. Lo vi. Yo le ofrecí recortarlo pero él no quiso. Le dije, yo te recorto y de gratis. Pero él no quiso. No se atrevió. Pero allí dijo que iba a estar aquí y míralo aquí. ¡Gloria! ¡Aleluya! Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a todos estos amigos. ¡Gloria! 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 Esto se pueda arreglar. ¡Gloria al Señor! Pero no, esto no nos es inspirador al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Gloria al Señor! Pongamos donde viene esta hermosa noche damos gracias al evangelista, ministro de la palabra del Señor, José Reyes, y PIN. ¡Gloria al Señor! Un joven dado a Dios. Juventud, mire todo lo que Dios puede hacer como ustedes y ustedes se lo disponen en el corazón. Un joven como ustedes. ¡Gloria al Señor! Predicando la palabra del Señor. Amén. Y Dios usando lo poderosamente. ¡Gloria al Señor! Amén. Así que damos gracias a Dios todopoderoso y nos vamos a nuestros respectivos lugares. Ayúdenme, amado. Padre, en el nombre de Jesús en que esta noche damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias por el que tú has sido más que bueno. Gracias por este manjar, por este día, por esta noche hermosa, Dios mío, Señor, que nos has regalado. Dios mío, Señor, y gracias por las armas que hoy, Dios mío, Señor, hoy lleguen a tus pies, trabaja con ellos en sus corazones, en su intimidad, en el descanso de la noche, Dios mío, Señor, sigue trabajando, Dios mío, Señor, para que este comienzo, Dios mío, Señor, sea un comienzo glorioso y puedan ellos seguir firmes, Dios mío, cada día, Dios mío, Señor, acercándose más a ti. Cuídanos que salimos de tu casa, vamos a nuestros respectivos lugares. Llévanos con bien el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu misericordia, Jehová. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice Amén.